El proyecto Repara para la atención a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia de la Archiciócesis de Madrid ha sido galardonado con los premios de la Junta Directiva de la Asociación Al Andar. Reconoce el acompañamiento a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia y su contribución a la búsqueda de la verdad, de la justicia y a la reparación para dichas víctimas.